Acabo otro corridazo, no se asusten con el cuerno. Cuando nació, pregunto la partera, me dijo ¿Cómo le van a poner? Por apellido, él será, Guzmán Loera. Y se llamara Joaquín, de niño vendió naranjas allá por la sierra. No más pa' poder comer, nunca se avergüenza de eso, al contrario lo dicen, que fue un orgullo para él. Los que no saben quién es Guzmán Loera, con gusto les voy a hablar, apoyado por el mayo, por Nacho y Juanito. Y amigos que andan por ahí, es por más parte del cárcel más fuerte que existen. Es de puro Juliagay, trae la camisa bien puesta, orgulloso lo dicen. Yo soy el Chapo Guzmán. Mis hijos son mi alegría, también mi tristeza. Es de ahí te voy a extrañar, fuiste de mi gran confianza, mi mano derecha. Fuiste un chapito, Guzmán, que van a archivar, yo estoy de veraz, como yo. De Jesús, seas un Guzmán, también a tu hermano Alfredo, saben que los quiero. Dios no me los ha de cuidar. ¡Ay, ay, ay! ¡Ese fuerte aplauso, muchachos! ¡Nos escucha! ¡Ay, gracias! ¡Ay, gracias para toda la raza que me gustan los corridos, ¡perdado! Aunque no soy tan grande, te madienso y chapito, muy pocos me han de llegar. Soy bravo y a por herencia, también soy amigo. Así somos los Guzmán, un saludo pa' mi gente de Bariraguá, y también de Culeacán, mancho de Jesús María, yo nunca te olvido, conmigo se debe llevar. ¡Ay, gracias a todos los guzmános! ¡Ay, gracias a todos los guzmános!